Vale, 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 vale Te lo damos en 3, 2, 1, tiempo Yo manico, chanquinito, te voy a matar Tú no sabes loco, esto es el rap Oye hermanico, que esto no es Halloween Friki, estás venido de calcetín de Navidad Cállate la boca que no tardo Ahorita saco los versos que antes te guardo Ahorita llegué tarde Quería volar peluca pero dejaba a medio planeta calvo A medio planeta calvo Oye hermano, soy un buen rapero Tenitero sin desvalgo Pa' fumarlo y dejarlo luego No tienes pelo, pues te voy a raparlo al cero ¿Qué estás hablando tú, ping-ping? Hermano, voy a rapear, hermano, y no voy a fingir ¿Cómo? Estos putos batalleros, hermano, son poseros Si no batallas, no saben qué decir ¿Qué es lo que se pasa? Que no se hablan ni rapear, hermano, en tu puta calle Hey yo hermano, cuando yo rapeo te callas Cuando tú hablas mejor no hables, vete pa' casa Pero si ni siquiera lo conoces Entonces, ¿pa' qué viene esa red? Sale a los dioses No me vengas a hablar de poses Y hasta tu mamá y tu papá en casa te bajan los altavoces Bueno, los subo y los peto Entonces pongo una base y me monto un concierto Yo no conozco a este puto excremento Pero por lo que han rapeado no merecen mi respeto Hermano, yo solamente avanzo Cuando improviso de verdad que lo hago como un descanso Ustedes putos batalleros, solo batallan A mí me gusta más recibir aplausos Y hacer tutoriales en YouTube, memo Así que loco, la verdad que yo te penetro Yo me llevé una silla de estalladera con mi compañero Y duda lleva un espagueti en el cuello Más sueño, pero sigue quedando segundo Porque cada vez que improviso soy rotundo No te rayes porque no te conocen o no te quieren Porque ni siquiera a Jesucristo le cae bien a todo el mundo A Jesucristo no le cae bien todo el mundo Pero todo el mundo cree que eres tan solo un saldo Entonces, ¿cómo puedes creer en algo que no existe? Cree mejor en el míster que el mejor del mundo ¡Última! Hermano, mira esto que te he tirado Eres una mierda por todo lo que he escuchado Ya te regalaron un papel Hermano, vete a casa, te vas todo regalado ¡Tiempo! ¡Rida de Talares! ¡Muchas gracias a ti, que novia!